Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes La selección nacional de Guatemala realiza el reconocimiento de gancho en el estadio Hershey Lee Crawford en Trinidad y Tobago El equipo rival también está listo para enfrentar a Guatemala Mekail Williams, exjugador del equipo de Antigua, será titular y pronostica 3-0 para la selección trinitaria Todos los resultados de los partidos amistosos por el mundo Se reinicia la eliminatoria mundialista en el área de la Conmebol Y Brasil espera sus Juegos Paralímpicos a partir del 7 de septiembre Aquí inicia Todo Deportes Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes, el noticiero deportivo de Prensalibre.com Mucha información deportiva para hablar principalmente de la selección nacional azul y blanco Guatemala ya trabajó en el estadio Hershey Crawford esta tarde donde hizo su reconocimiento de cancha Yo creo que este es un partido que hay que jugarlo con inteligencia, no hay que jugarlo con ansiedad, pero tampoco con tranquilidad O sea, debe haber, debe ser con cierto ritmo del control de juego, pero con un deseo de apurarlo al mismo tiempo Pero sin precipitaciones, hay momentos que hay que meterle un sentido de urgencia Que no se convierta en la ciudad, que no se convierta en la ciudad Bueno, es un buen equipo, es una selección fuerte, rápida A la que no se le ha ganado acá nunca creo yo Entonces tiene argumentos para pensar ellos de que será un partido más que van a ganar Y nosotros entraremos con el sueño de todo un pueblo a tratar de cambiar eso Y a buscar ganar, que es lo único que nos sirve, pero como dije, hemos sentido de urgencia, pero no me hacía Pues jugar bien al fútbol, jugar bien al fútbol, hacer las cosas que el pueblo requiere Aplicar los conceptos que los grandes equipos usan para hacer valer sus argumentos No jugar a los pelotazos, jugar pensando, quitarle la posición de balón al rival Tratar de jugar este partido como que fuéramos locales y no como visitantes Y hacernos dueños de este espalda y tratar de salir a jugar como que fueran los que vinieran a nuestra gente En ese mismo escenario deportivo, la selección de Trinidad y Tobago también trabajó después de que concluyera el trabajo del equipo guatemalteco Los trinitarios confían en una victoria para su país, al menos eso es lo que dice Mekiel Williams Es jugador de Antigua Guatemala, compañero de Marco Pablo Papa en el Rapids de Colorado de la MLS Y dijo que ganarán tres goles a cero Sí, Trinidad ganará ¿Fuerte Trinidad? Muy fuerte ¿Muy fuerte? Sí, sí ¿Qué marcador? ¿Cuántos goles? Tres a cero ¿Tres a cero? Sí ¿Y quién más? Sí, creo que hemos tenido una buena preparación, el equipo ha llegado, todos están jugando bien y practicando bien, así que creo que es una buena preparación Sí, como dije antes, es un buen equipo y también esperamos un buen partido, creo que es un buen equipo y un buen equipo con un buen equipo Mi amigo, Marco Papa ¿Es amigo? Sí, mi amigo Lo mismo equipo con MLS Cambiamos de información y nos vamos a la parte sur de nuestro continente La selección de Brasil dio un paso importante en sus aspiraciones por clasificar a la siguiente ronda Vencieron como visitante tres goles por cero a la selección de Ecuador Primero fue Neymar por la vía del penalti, el que abrió el marcador en el segundo tiempo Después apareció Gabriel Jesús para marcar el segundo y el tercero sobre el final del partido Tres a cero la victoria de la selección de Brasil En otro de los partidos, James Rodríguez guió a la selección de Colombia para vencer a una dura, siempre difícil y complicada selección de Venezuela La selección colombiana ganó dos goles a cero, primero apareció James Rodríguez para marcar el uno a cero y en el segundo tiempo se definió todo casi sobre el final para los cafeteros que quedaron dos a cero en el marcador final En Argentina, la selección albiceleste le ganó un gol por cero a su similar de Uruguay en el clásico de La Plata El argentino Lionel Messi marcó el único gol del partido a los 43 minutos Y dos minutos más tarde, Paulo Dybala se fue expulsado por doble tarjeta María Y la victoria fue para la albiceleste que con este resultado toma el liderato Llegó a 14 puntos y dejó a los uruguayos con 13 en el segundo lugar Colombia se quedó también tercero con 13 puntos Mismos que tiene también la selección de Ecuador Brasil con el triunfo llegó a 12 y subió a la quinta casilla En el otro partido que se disputó en hora de la tarde por parte de la Conmebol La selección de Bolivia venció a la selección de Perú dos goles a cero Y en los partidos amistosos que se disputaron hoy en el mundo Sobresale la victoria de Francia como visitante tres goles por uno sobre su similar de Italia Los goles para la selección de Francia fueron anotados por Marshall Giroud y Cursana Por parte de la selección de Italia había marcado Graciano Pelé En otro partido Portugal aplastó cinco goles por cero a una débil selección de Gibraltar Doblete de Nani, Joao canceló, Bernardo Silva y Pepe marcaron los goles para los portugueses Mientras que Holanda perdió jugando como local contra una tímida selección de Grecia Georgino Wijnaldum marcó el uno por cero para la selección de Holanda Pero después apareció Constantino Mitroglou y Guianis Guianiotas para marcar los dos goles de la selección de Grecia El resto de los partidos concluyó así España le ganó dos goles a cero a la selección de Bélgica con doblete de David el Chino Silva Además Bajerem le ganó tres goles a uno a Singapur, Voldavia cinco a cero sobre Bangladesh Y Hong Kong cuatro goles a dos sobre Cambodia Y para concluir Togo Deportes le quiero contar sobre los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro Brasil Que se disputarán a partir del próximo 7 de septiembre A un poco más de una semana de la inauguración de los Juegos Paralímpicos Las autoridades de Río de Janeiro aseguraron que ya se han vendido más de un millón de entradas De las 2,5 millones puestas en venta A pesar de las dificultades financieras que ha tenido el evento El gobierno de Río se mostró confiado en apoyar al Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos Principalmente después de que los olímpicos ayudaron a la economía de la ciudad El desafío que tenemos es el mismo que teníamos con los Juegos Olímpicos El éxito de los Juegos Olímpicos nos hace creer en la posibilidad de unos paralímpicos con éxito Los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 7 al 18 de septiembre Más de 4.000 atletas de 176 países competirán en los eventos deportivos de 22 modalidades Con esto concluimos, soy Milton Meléndez, muy buenas noches El éxito de los Juegos Paralímpicos nos hace creer en la ciudad En la ciudad de 2017 El éxito de los Juegos Paralímpicos nos hace creer en la ciudad